Tu quieres salir conmigo, tu vas a venir conmigo Te voy a dar un paseo, que tu nunca has conocido Voy a torturarte a besos, te daré tu merecido Vas a conocer las ganas, que siempre te había tenido Cuando lleguemos allá, en aquella habitación Solo déjate llevar, por mis caricias de amor Relaja todo tu cuerpo, para sentir la pasión Que suspirando de gozo, es la mejor ilusión Gozarás de la emoción, botarás tu corazón Como que quieres salirse, a jugar al basquetbol Voy a enviarte una descarga, de pura satisfacción Vas a sentir la 220, que acelera tu motor Siempre que quieras amarme, me pegas una llamada Márcame a mi celular, y te caigo de volada Como sé que estás bien buena, no me canso para nada Te caigo a la medianoche, de día o de madrugada Gozarás de la emoción, botarás tu corazón Como que quieres salirse, a jugar al basquetbol Voy a enviarte una descarga, de pura satisfacción Vas a sentir la 220, que acelera tu motor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!